Quiero que me ayudes a darle caza a la ladrona de arte más buscada del mundo. Tienen que ser ustedes los más tontos de todo el planeta. Estás francamente... ¿Horroroso? Todos sabemos cómo acabará este asunto. Una última cosa que deben saber. Confiar en ladrones puede ser peligroso. ¡Ay, qué jodos! ¡Ay, qué jodos!